Si quieres tener la oportunidad de conseguir tu pase divino arcano, lo único que tienes que hacer es darle like a este video o comentar Hashtag quiero mi muerte arcana en el video que te dejaré en el comentario fijado y ya estarías participando directamente en el sorteo Y para los miembros del canal lo único que tienen que hacer es absolutamente nada, ya que con solamente ser miembros del canal ya están participando automáticamente Y obviamente los niveles de membresía estarían jugando a su favor ya que mientras más alto sea el nivel de membresía, mayor oportunidades van a tener para ganar ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quiero que me comenten en qué vuelta se encuentran en la carrera heroica Yo estoy aquí en la vuelta 3, no 2, 5, no estoy jugando mucho la verdad, pero quiero saber su avance de ustedes chicos Y vamos a hablar sobre la isla neblina que básicamente estaría apareciendo ya el día de hoy porque ayer estaba un poquito cansado así que no lo subí Así que lo estoy subiendo el día de hoy, más vale tarde que nunca, así que comenzamos con los dragones que estarían apareciendo en esta nueva isla Recordar que para poder conseguir al dragón Big Mítico necesitamos sí o sí a los dragones legendarios en el próximo evento que está apareciendo en Dragon City Si no has visto el video, en la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas ir a ver Y comenzamos con el dragón hawaiano que es de categoría número 3, de rareza común, de elemento natura y el elemento electricidad Como segundo dragón tenemos el dragón cresta, de elemento electricidad, tierra y el elemento natura, de rareza rara, categoría número 4 Como tercer dragón tenemos el dragón vibraciones, de categoría número 4, rareza muy raro y de elementos electricidad, mar y el elemento fuego El cuarto dragón vendría a ser el dragón derretido, de elementos primario, fuego, tierra, categoría número 5 y de rareza épica chicos Después de estos 4 dragones estaríamos consiguiendo o teniendo la oportunidad de poder reclamar al dragón abracadabra que es de categoría número 9 Su diseño está espectacular, me gusta muchísimo y la combinación de sus elementos pues si me agrada un poco chicos, me agrada un poco Aunque se repiten lo que vendría a ser algunos ataques críticos Tenemos como principal elemento el elemento alma, luego el elemento felicidad, hielo y por último el elemento fuego Es un dragón de categoría número 9 y de rareza legendaria chicos Al tener estos 4 elementos, este dragón abracadabra va a ser crítico a los siguientes elementos Elementos sueño, belleza, magia, caos, natura, bélico y el elemento hielo Y como tiene el elemento alma en el elemento principal, este dragón va a ser muy golpeado por los siguientes elementos Que vendría a ser el elemento caos y el elemento magia En la parte de abajo como podemos ver en esta imagen, tenemos sus 3 etapas La que vendría a ser su etapa de huevo, la etapa de cría y la etapa adulta Recordar que ya Dragon City no está colocando lo que es la etapa joven Así que pasa de la niñez hasta la adultez Aquí tenemos una información extra chicos Que este evento estaría apareciendo el 14 de julio hasta el 18 de julio Una duración de 3 días como sabemos Donde cada día podemos recolectar 1800 puntos Y como son 3 días podemos conseguir 5400 puntos Recordar que también tenemos que sumar lo que son de puntos del teledragón Y también los puntos de prueba gratuitas que siempre aparecen en Dragon City Así que estén muy bien al tanto con sus relojes y sus cronómetros Ahí siempre alerta para que no se pierda ninguna recolecta Ni tampoco los tiempos de la base de prueba gratuita Sumando todos estos puntos aproximadamente Podríamos llegar a aproximadamente unos 7200-7100 puntos Más o menos de manera free to play chicos Si tuvieran el pase elite obviamente llegarían a más de 8000 puntos Y bueno aquí tenemos lo que vendría a ser el primer mapa Donde les voy a enseñar lo que es la ruta Al menos la ruta que yo he trazado Que para mí está bastante buena Y cualquiera persona que tiene su recolección al día Y todo lo demás podría conseguir al dragón legendario de esta nueva isla Donde vamos a necesitar 8 piezas para poder conseguir a este dragón legendario Vamos a iniciar en el punto medio Y vamos a subir lo que vendría a ser 6 pasos en la parte posterior Y vamos a ir 4 partes para la derecha Y 2 pasos para abajo Vamos a conseguir la primera pieza del primer dragón legendario Retornamos 2 pasos para arriba Y damos todo lo que se pueda para el lado derecho Que vendría a ser 3 pasos más De ahí regresamos todo hasta acá es el inicio Y subimos un paso más para poder conseguir a la tercera pieza de este dragón legendario Después de conseguir a la tercera pieza Bajamos hasta el inicio del mapa Y vamos a dar todos los pasos para la izquierda chicos Y vamos a subir 4 pasos más para arriba Y luego de conseguir esta pieza Vamos a bajar otra vez 6 pasos para abajo Para conseguir lo que vendría a ser la quinta pieza de este dragón De este nuevo evento Regresamos al centro al inicio de esta isla Y vamos a retornar 5 pasos para abajo Y 3 pasos para la izquierda Y aquí podemos conseguir la sexta pieza O el sexto ítem Para poder conseguirnos y llevarnos al dragón de este nuevo evento Retornamos los 3 pasos para la derecha Vamos 2 pasos para abajo 1 paso para la derecha Y conseguimos lo que es el penúltimo O 7ma pieza De este dragón legendario chicos Y ahora de aquí vamos a regresar otra vez al principio de todo chicos Y vamos a dar 4 pasos para la derecha Y 4 pasos para abajo Y aquí podemos conseguir 5.866 fichas neblina Y podemos conseguir ya a tu dragón legendario chicos Obviamente siempre cuando termina en cada evento Yo voy a hacer una transmisión en vivo Y quizás pueda modificar lo que vendría a ser la isla neblina Junto con ustedes para mejorar la isla Ya que posiblemente ustedes tengan una mejor ruta De la que yo tenga Este es el primer mapa Adonis pero yo no quiero ir por el dragón legendario Porque creo que no me gusta Creo que no es muy bueno Yo quiero ir por las colecciones Ok acá tengo un segundo mapa Donde te voy a enseñar Como poder conseguir 14 cofres Con 7.786 fichas neblina chicos Así que son 14 cofres Es bastante Yo creo que si es que cumples con los requisitos Con las recolecciones Con las pruebas gratuitas Con el teledragón Y las recolecciones Pues yo sé que vas a poder llegar a esos puntos Porque más o menos se llega a 7.500 7.800 puntos aproximadamente Vamos a iniciar otra vez en el centro Y subimos hasta arriba Que vendría a ser 6 pasos Y vamos a dar 5 pasos para la derecha Y subimos uno más Conseguimos el primer cofre Retornamos otra vez Un paso para abajo Y 6 pasos para la izquierda Regresamos donde habíamos iniciado Y vamos a dar todo lo que se pueda Para el lado izquierdo Y subimos un cofre más Para poder ver ahí 3 cofres al mismo tiempo Chicos Así que está bastante genial Regresamos otra vez al inicio Y vamos a dar 4 pasos para la izquierda Y 4 pasos para arriba Y un paso para la derecha Vamos a conseguir otro cofre Chicos Que vendría a ser el cuarto Vamos a dar un paso para la izquierda 2 pasos para abajo Y vamos a dar 3 pasos para la izquierda Y vamos a conseguir 2 cofres adicionales Que vendrían a ser aquí Un total de 6 cofres Chicos de la colección Y de ahí vamos a retornar Al inicio de este mapa Dándole 5 pasos para abajo Vamos a darle 6 pasos para la izquierda Y vamos a conseguir otro cofre En este camino Vamos a dar 2 pasos para abajo 1 para la izquierda Y tenemos aquí otro cofre De la colección Que necesitamos Para poder llevarnos Todas las recompensas Retornamos Un paso a la derecha 2 pasos para arriba 4 pasos para la derecha Bajando un paso más Y tenemos un cofre adicional Para poder llevarnos En esta isla Retornamos otra vez Un paso para arriba Y 3 pasos para la derecha Y tenemos un cofre más Chicos De aquí vamos a regresar Al inicio de esta isla En el centro Y vamos a dar 3 pasos para la derecha Vamos a dar 3 pasos para abajo Y tenemos otro cofre Chicos Ya vamos a llegar al final Regresamos 3 pasos para arriba Vamos a darle 4 pasos para la derecha Y aquí como ustedes quieren Uno abajo Y luego van para arriba Y retornamos 4 pasos para la izquierda Subiendo Por ya última vez 2 pasos para arriba Y así poder conseguir El último cofre Que sería El 14avo cofre De esta isla neblina Chicos Si Son 14 cofres Que se pueden conseguir A través de este mapa Si que no te gusta la ruta Ninguna de las dos No te preocupes Que te dejaré el mapa Que lo vas a poder encontrar En la descripción De este video Junto con mi Instagram Y mi Facebook Para que me puedas seguir Y estés también al tanto De las nuevas informaciones De Dragon City Ya que hay mucha información Que muchas personas No saben como darles Pero yo si se como hacerlo Así que bueno chicos Eso sería todo Yo soy Adunis Y nos veríamos Hasta la próxima Chao 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 chao